Luego de un puente festivo recargado de fiestas y actividades deportivas en la ciudad de Barranca Bermeja, se tiene conocimiento por parte de la Policía Nacional un buen balance del comportamiento de las familias de la ciudad, eventos que por fortuna no dejaron hechos que lamentar y si deja satisfacción por la cultura entregada de cada ciudadano. Lo que tiene que ver con el partido, afortunadamente, pues el comportamiento de resaltar el comportamiento de los hinchas, de ambos equipos, pero sobre todo aquí en los locales que no hubo ningún problema y pues se desplegó toda la capacidad institucional para tener el cubrimiento, no solamente acá en el estadio, sino en las diferentes calles, porque hay hinchas que llegan por los terminales de transporte, igualmente se tuvo todo el control total de estas personas y no se presentó ninguna novedad. ¿En el Festival Vallenato tiene normalidad en su desarrollo? Sí, desde luego, también tenemos cubrimiento de todas las actividades que tienen que ver con el Festival Vallenato, no he tenido ningún reporte de alteración o de riñas en estos eventos. Con controles en diferentes sectores de la ciudad, se hace entrega de un puente festivo productivo y de una buena conducta por parte de quienes hicieron partícipe de estas fiestas deportivas y culturales.